Vení vos, mi amor. Vení. No tiene rulo, pero le vamos a hacer algo igual. Podés planchar o podés enrular. Podemos hacer de todo. ¡Claro! Calentó. Ahí está. ¿Cami es tu nombre? Camila. Camila, toma asiento. Por favor, ponete cómoda. Ahí está. Mirá qué divina. A ver si la pusiste a calentar, chinita. Vamos a ponerle más temperatura. A mí me gusta cuatro. ¿Cuáles son los? Dos treinta, dos cuarenta, dos cincuenta, tres, tres cuarenta, mil quinientos setenta y seis, dos mil tres treinta y siete. ¡Son horno, picero! Tenéme micrófono. A ver, utilísimas tardes, queridas amigas. Hoy vamos a tener que hacer, ¿cómo vamos a hacer para enrular un cabello? ¡Atención! Lo todo lo que tiene que tener es una panchita, panchita. Vamos a agarrar, tomamos el pelo así. Cuando la planchita está bien caliente, podemos o alisar o si no, enrular. ¡Muy bien! Ok. Hacemos así. A mí me gusta que la puntita quede afuera. Porque le da, le da como un look más, no se han atrevido. ¡No, bueno! Me gusta más natural. ¡Miren lo que es ese ruido! ¡Muy bien! Divino, hermoso. Uno más. Moviendo los bucles. El hopo como me hace a mí Pablo cuando me peina, que me pone los ruleros y después me agarra la planchita y le da ahí como loco y ahí me deja el rulero. Después me acomoda con... ¡Uy! 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 ¿Te molesta el reflejillo corto? Es que le había quemado el pelo, me encanta. ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Un lujo! Ahora sí, decime. Vení por acá, por favor. Pasá por acá por la recepción. Acompáñame. El próximo turno. ¿Tenés tarjeta o débito? Ok, decime. ¿Sería... No, del otro lado. La clienta no viene a la caja. Sería 750, ¿eh? Nena, te hay que pagar. ¿Qué te lujo? Mirá la ley, gracias. No sabe qué hacer. Gracias. Un aplauso para nuestra querida Cami, que todavía podés bajar a jugar. Así que...